Música ¡Eh! ¿Cómo estoy gente bonita? Yo soy su amigo de la 4 Ruedas Y ya estamos de regreso porque usted lo pidió Recuerden que la 4 Ruedas tiene con más fuerza Vamos a conducir el nuevo elenco de la 4 Ruedas Y tenemos a donde finir a la Diva Rodríguez ¡Sí! Claro que sí mi gente, soy su amiga Diva Rodríguez Donde aquí les voy a estar hablando sobre vida y conocimiento Tan bien como se conociera al más simpático del show A nuestro amigo... ¡Elizma! ¡Bravo! 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 Vaya un placer, un honor para mí estar aquí en este programa a 4 Ruedas Yo soy tu amigo Elizma que te traigo la cápsula conociendo tu tierra Así que mi gente, bueno también aquí en a 4 Ruedas Vamos a oír esta verde fútbol, a conocer de fútbol Y para eso tenemos a nuestro amigo Agustín García el Profe ¡Olé! 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 Hola mi gente, ¿cómo están? Soy su amigo Agustín García el Profe Y yo le voy a estar hablando aquí a 4 Ruedas del fútbol de las reglas del juego Así es que no se lo pierdan Bueno mi gente, recuerden que hoy vamos a tener a... Nuestras amigas de Horóscopo de Durango Así que chavos, a ver... Ahí estamos Y juntos somos... ¡A 4 Ruedas! ¡Comenzamos! ¿Saben por qué una lenteja se llama así? ¿Por qué? Porque es lenta para cocinarse ¡Olé! ¡Olé! Hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Pálgate que te vas a caer! ¡Papi! ¡Papi! ¡Mira! ¡Se me equilumple! ¡Papi! ¡Papi! ¡Pálgate que me estás estresando! ¡Pálgate que te vas a caer! ¡Papi sin mano! ¡Papi sin mano! ¡Papi! 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 ¡Papi sin... ¡Papi sin... ¡Estás corriendo de nervios! ¡Papi! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Papi! ¡Papi! Mejor vamos con nuestra amiga Diva que nos va a hablar del estrés ¡Ay! ¡Papi! ¡Papi! Hola mis amigos, les habla su amiga Diva Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar del estrés Hay muchos tipos de estrés pero no importa cual sea los síntomas son los mismos Los síntomas son Dolores de cabeza ansiedad irritabilidad comes mucho o dejas de comer ganas de llorar o tristeza y depresión No importa cual sea lo importante es saber de donde viene el problema y tratar de arreglarlo Recuerde, la comunicación es lo más importante cuando se tiene este problema no solamente nos afectamos nosotros mismos también afectamos a todas las personas a nuestro alrededor Recuerden que el salir a hacer ejercicio el bailar el caminar el escuchar música y la buena comunicación es lo más importante para mantener el estrés fuera de nuestras vidas Bueno mis amigos se despide su amiga Diva Rodríguez y no se les olvide que están en su show a cuatro ruedas Amigos soy Juan Barragán de Azteca América San Francisco tu casa tu canal y sigan aquí con el show de a cuatro ruedas Hola muchachos ¿Les puedo ayudar en algo? Buscaba unos zapatos de fútbol para mi novio Creo que se equivocaron de tienda aquí no vendemos zapatos de fútbol A mi me dijeron que aquí podría conseguir unos zapatos de fútbol para mi novio Ay pero que lástima no los voy a poder ayudar porque aquí no vendemos zapatos de fútbol Vámonos Cris Y estos que van a andar sabiendo de fútbol porque mejor no nos vamos con nuestro amigo Agustín García el Profe que el si sabe de fútbol Hola que tal mi gente como están? Les saluda su amigo Agustín García el Profe está en el show de a cuatro ruedas ahora les voy a hablar del reglamento de fútbol número 7 el cual nos habla de la duración del partido El partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno salvo que por mucho acuerdo entre el árbitro y los dos equipos participantes se convenga otra cosa Todo acuerdo de alterar los periodos de juego por ejemplo reducir cada mitad a 40 minutos cada uno se deberá notificar al árbitro y a los dos equipos participantes antes del inicio del partido Los jugadores tienen derecho a un descanso en el medio tiempo cada descanso no durará más de 15 minutos El reglamento de la competición deberá estipular claramente la duración del descanso en el medio tiempo En caso de que se deba tirar un tiro penal o repetir un tiro penal se prolongará el tiempo en cuestión hasta que el tiro penal haya sido ejecutado Se volverá a repetir un partido de fútbol al menos que el reglamento de la competición estipule otra cosa Bueno mis amigos yo soy su amigo Agustín García el Profe esto fue la regla número 7 del reglamento de fútbol no te olvides que estás en el show de A 4 Ruedas ¿Qué tal amigos? les habla Ezequiel Peña para invitar a los que se quedan aquí con nosotros en A 4 Ruedas no le cambie oiga y no que no se podía ¡Claro que se puede oiga! ¿Qué le crees compadre? ¿Qué le crees compadre? ¿Qué le crees compadre? No vaya a voltear compadre no voltees pero... mire compadre ahí está la dioroscopo de Durango compadre ¿La dioroscopo de Durango compadre? ¡Ven la morelita a la uguerita! La güerita compadre y perece compadre que me está haciendo... No me digas... Hola muchachos saben que estoy tratando de buscar un accesorio pero no puedo ver ¿Me podrían dar su opinión? ¿Qué les parece? ¿Qué le dije compadre? ¡Horoscopo de Durango! Si es la diva de A 4 Ruedas compadre ¡Ven la acción! ¿Tu nombre compadre? Entonces mejor vámonos con Salvador que él si trae a la güera y la morena de oroscopo de Durango ¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! Y nos regresamos bailando hasta Guadalajara ¿Qué pasa mi gente? Seguimos aquí en el show de 4 Ruedas Hoy estamos de mantenerles largo porque tenemos a las muchachonas de oroscopo de Durango por aquí tenemos a Vicky ¿Cómo estás? Muy bien la verdad muy contenta de estar por aquí ya ansiosa de subir a cantar porque hombre hemos estado todo el día viajando pero pues bueno por muy buenas razones ¿verdad? porque nos encanta nuestro trabajo sea lo que sea A ver Marisol háblanos ¿Cómo te sientes? Muy contenta de estar aquí ¿verdad? con la invitación de Radio Láser aquí con muchísimos compañeros contento de estar aquí también este en primicia ¿verdad? la canción de Ya me voy y pues emocionadas de con la respuesta del público Oye, háblanos el recibimiento de la gente yo sé que la gente aquí en Santa Rosa pues siempre espera y está al pendiente de oroscopo de Durango ¿no? Sí, gracias a Dios y la gente nos ha aceptado muy bien ya con nuestro segundo disco de banda con el concepto de puras hermanas duetos de los años ¿Qué Vicky? ¿los años? Un tributo a las mujeres ¿verdad? que hacían duetos antes como las hermanas Huerta hermanas Núñez las Avaqueñas las Gilguerillas ¿verdad? canciones también de chelo y pues tratando de revivir esas canciones ¿verdad? ahora nuestro estilo como las hermanas Terrasas ellos cuéntenos el concepto de banda ¿van a seguir con ese concepto de la banda? Sí, por lo tanto yo creo que sí ¿verdad? estamos muy contentos con los resultados y pues estamos muy contentos arriba del escenario con toda nuestra banda nuestros muchachos y nos emociona estar con tantos instrumentos dentro de nosotros Bueno, algún consejo o algún saludo que le quieras mandar a toda la gente que te está viendo digo consejo porque ustedes se conservan bien guapa todo el tiempo y las muchachas yo creo que deben despedir ¿no? Pues yo me acabo arreglar en el baño del aeropuerto y Vicky también se venía arreglando dentro de la camioneta de radio láser este... yo creo que... consejos lavarse la cara y siempre hidratársela después del maquillaje en la noche yo creo que es importante porque no se arruga uno A ver Vicky ¿y tú? Tomar agua Tomar agua Tomar agua también no, la verdad que la que siempre ha tenido mejor piel es Marisol pero este... tratamos de hacer lo posible ¿verdad? porque si... si es un trabajo que requiere bueno que te... más bien te... te exige muchas cosas ¿verdad? y uno quiere verse bien ¿verdad? no quiere verse tan... tan fatal Bueno mi gente ya llegaron aquí a las dos muchachonas bueno muchachonas es un placer y espero que... no sea ni la primera vez ni la última de tenerlas aquí en este espacio del show de A Cuatro Ruedas ya que es todo el tiempo andamos en la calle ah muy bien por eso se llaman Cuatro Ruedas andan ahí rondando las calles muchísimas gracias bueno mi gente así que no me la cambie porque nos quedamos con la música de Horóscopo de Durango wow ah, ah, ah Ya sé que ya no funciona ni ponerme en las rodillas Antes me querías, pero nunca sabía pasar Si me hubieras advertido y estuviera respirada Con tu vida, con tus sueños, que te cortas y me abrigo Con tu vida, que te amo, toma en cuenta que te extraño Tus pensión me incluyendo, que tus sueños se adoran Y con tus ojos, mi añorador, mi mentirador No te buscas sin cansación, porque no te ves más Si me pudieras explicarlo Con las amas, y me digas, por supuesto que te pido Pero con la condición Me llevarás conmigo Con las amas, y me digas, por supuesto que te amo Y arriba, por trabajo, ¿verdad? Y yo considero que te amo Toma en cuenta que me extraño De ese momento lloré Y deseo seguir apagando Aquí en mis ojos, y añorador, de inmediato Y me buscas sin cansación Porque no te he visto más Y así no me hubieras explicado Con las amas, y me dirías Con los ojos, con el cantito Pero con la maldición Me llevarás conmigo ¿Te podemos dar algo, señorita? Sí, por favor, ¿me podría dar un corte? ¿Un corte? Sí, un corte comercial Bueno, vámonos Vámonos Gaby Insurance Agency Somos un equipo de profesionales Que te atenderemos como tú te lo mereces Le ofrecemos seguros para auto Casa, salud, personales o negocio Y para que usted ahorre tiempo Gaby Insurance Agency Le tramita sus documentos ante el D&B Visítenos en nuestras dos direcciones 2655 Cleveland Avenida Suite C Y 1160 Sebastopol Roald Dentro de accesorios Marta Y recuerden que sus amigos de Gaby Insurance Nos esperan Hola, soy Exaúl Delgado De Exaúl Tax Service Con 20 años de experiencia En la preparación de impuestos Le esperamos para la tramitación De sus números de IT Le representamos ante la IARES Para cualquier reclamo Hacemos taxes personales De negocios Partnership Y corporaciones También hacemos casamientos Divorcios Notarías Permisos para viajar Le esperamos con nuestro número telefónico En la dirección que aparece en pantalla Para ofrecerle nuestro servicio Con honestidad y esmero Cazuela Trilo se invita a probar Mmm Nuestros ricos platillos Stay fajita Filete a la plancha Ensalada de pollo asado Pescado frito Carne asada Carne asada con camarones al ajo Combinación de chiles rellenos Tacos enchiladas Y nuestras ricas tortillas a mano Y nuestra extensa variedad de bebidas Nuestro amable personal Te hará sentir un ambiente familiar Y si dices que viste este comercial Recibirás un 10% de descuento Estamos ubicados dentro de Hiltamall En la ciudad de Richmond ¡Los esperamos!